Bien, y ahora nos vamos a ocupar de las noticias semanales del Círculo Rafaelino de Rugby, un espacio que tenemos aquí en Más Noticias y que por supuesto no causa mucho placer saber de ello a través de testimonios y a través de protagonistas. Uno de ellos ya está aquí, es nada más ni nada menos que el capitán de la primera división del CRAR, Nicolás Invinkelried. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a vos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, contame por qué estuvieron jugando el fin de semana. Bueno, el sábado pasado, no, el anterior, se jugó la última fecha del campeonato. Por suerte jugamos contra la Salle. Pudimos ganar un partido duro en una cancha muy dura. La Salle es un equipo en general, sí, duro. ¿Uno de los más complicados es o no? ¿Cómo venía? La Salle, en los números no tanto, pero siempre, para nosotros siempre fue muy duro. En su cancha ellos se hacen muy fuertes y con el apoyo de la gente y todo, tienen siempre un plus más. La verdad que se ve la imagen del partido y sobre todo el resultado fue un partido realmente muy duro. Bueno, ¿estuviste en la cancha? ¿Tuviste la oportunidad o lo viste desde el banco? No, me tocó verlo de afuera. Estoy con una sobrecarga muscular y ya como era la última fecha y estamos clasificados, preferimos cuidarme y verlo de afuera. ¿Clasificados están? ¿Para qué instancia, Nicolás? Ahora a partir del sábado arranca el Final Four, que es la definición del campeonato, donde vamos a pelear contra los cuatro mejores por el título. Y arrancamos jugando en Venado Torto, el sábado. ¿Y cómo te ves? ¿Cómo se ven? ¿Cómo están? Bien, bien. Estuvimos una buena, justo con esta semana, fin de pasado que tuvimos libre, aprovechamos para descansar un poco, recuperar un poco el cuerpo y ya esta semana full entrenando de cara al partido este, que va a ser muy duro, otra cancha muy dura, pero estamos bien y confiados. Bueno, los que queremos participar, los que queremos ver en el Final Four, ¿cuándo lo podemos ver? ¿Cuándo van a estar jugando en el CRAR? Ahora nos tocan dos fechas seguidas de visitantes, jugamos en Venado Torto, en Rosario, y después el sábado 13 jugamos con logaritmo acá, lo que sería la última fecha. Perfecto. Bueno, gracias, Nicolás. No sé si querés mandar algún agradecimiento, decir algo o alguna reflexión respecto del equipo, de este equipo del CRAR, que está haciendo las cosas como se espera y como siempre las ha hecho, de manera digna, responsable, con un cuerpo técnico que está a la altura de las circunstancias. Y bueno, supongo que el tema viene por ahí. Sí, viene a hablar. Como equipo, una reflexión en lo que queda, creo que estamos muy bien. Venimos de menos a más, venimos encontrando nuestro juego, de a poco apareciendo. Por ahí, estas últimas fechas tuvimos algunas bajas, algunos cambios, y no se notaron, que es lo más importante, que es lo que otros años nos venía fallando. Por ahí no estaba el recambio para ciertas posiciones. Creo que estamos muy bien, estamos confiados que es lo mejor que podemos tener, y vamos a ir por todo. Bueno, vas a estar, supongo. Vamos a estar, vamos a estar. Bueno, mucha suerte, Nicolás. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Gracias por estar.